¡Vamos a ver los palmas hacia arriba! Imagínate a Cristo que bajando está del cielo y nosotros alabándolo sin temor ni miedo. Imagínate a Cristo que bajando está del cielo y nosotros alabándolo sin temor ni miedo. ¡Por eso vive para Él! ¡Alaba al Señor! ¡Aquí glorifica el Señor! ¡Alaba a tu Dios! ¡Aquí! Y es por eso que hoy te digo que no seas solo un sueño y que conviertas una realidad a Cristo en tu vida. Y es por eso que hoy te digo que no seas solo un sueño y que conviertas una realidad a Cristo en tu vida. ¡Por eso vive para Él! ¡Alaba al Señor! ¡Aquí glorifica el Señor! ¡Alaba a tu Dios! ¡Aquí! ¡Aquí lo son! ¡Aló que sí! Y seguimos glorificando al Señor, pero ¿con quién? Con ver esperanza. Imagínate a Cristo, que bacano está del cielo Y nosotros alabándolo, sin temor y miedo Imagínate a Cristo, que bacano está del cielo Y nosotros alabándolo, sin temor y miedo Por eso viva el panamés, alabá al Señor aquí Glorifica al Señor, alabá a tu Dios aquí Y es por eso que hoy te digo Que no seas solo un sueño Y que conviertas una realidad A Cristo en tu vida Y es por eso que hoy te digo Que no seas solo un sueño Y que conviertas una realidad A Cristo en tu vida Por eso viva el panamés, alabá al Señor aquí Glorifica al Señor, alabá a tu Dios aquí Y eso Claro que sí Y contigo Fé Que suena Que suena Música Ese grito de fúbilo Ese grito de victoria ¡Hey! 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 ¡Y que mire! ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Gloria a Dios! Vamos a ver las patas hacia arriba Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Y algún día se te va la vida No te extrañes de que se te vaya Porque sin saber tú estás viviendo Y así mismo tú te puedes vivir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que se llegue ese momento De partir hacia la eternidad Yo quisiera que tú comprendieras Esta misericordia de ti